Llegó el momento, amo. Ya subí su ADN a nuestros sistemas. Y al fin tenemos todo lo que necesitamos. Runix, saben qué hacer. Estoy esperando cosas soberbias, Scrooge. Confía en mí, amo. No quedará desilusionado. Interesante. Bienvenidos. Amo, Evox. Bienvenidos a casa, fieles generales. ¿Cómo fue posible? ¿El Ranger Azul me destruyó? Están recuperando sus antiguas memorias de respaldo. Algunas piezas de repuesto y la magia de Scrooge Rasmataz. ¿Cuál es la misión? Tenemos mucho que hacer. Será mejor que se preparen. No hay señales de un Robotron. Es porque... no necesitamos uno. ¿Qué? ¿Blaze y Roxy? Destruí sus avatars. Segundo error, chico guapo. Esa era la vieja Roxy. Somos nuevos ahora, pero no son competencia. No te creas tanto. No te creas tanto. ¡No te creas tanto! ¡Sistsiram tanto! ¡Sklusor cometió un grave error enviándolos! ¿Eres... un robot? ¡Hey, Chu! ¿Cómo somos? ¡Robots! Y eso no es todo. Últimas noticias. El Violeta y el Lamba son los colores de moda de este año. Será mejor enviarlos de vuelta a su basurero. ¡Es una demócosis! ¡Activar poder de la bestia! ¡Azatar a la bestia! ¡Transportar garras de chita! ¡Y su equipo! ¡No se detengan! ¡Destúyenlos! ¡Lo siento muy lento, Ranger! ¡Estos robolotos son muy fuertes! ¡Pero nuestras armas también lo son! ¡Transportar! ¡Ultra Blaster Beast X! ¡Muy bien, equipo! ¡Es hora de tirar la basura! ¡Y por última vez! ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Cuidado con este Morphex! ¡Folgazanes! ¡Me detengan de ahí! ¡Espera, por favor! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Tus obras de arte las destruyeron en la primera batalla! ¡Ahora te destruiré a ti! ¡Por favor! ¡Un momento! ¡Hay algo que tiene que ver antes de matarla! ¡No se arrepentirá! ¡Miren! ¡Estamos de regreso! ¡De nuevo! ¡Pero los Rangers nos destruyeron! ¿Cómo regresamos? ¡Explícalo! ¡Si de algún modo los destruyen! ¡Esta máquina va a descargarlos dentro de unos robots nuevos! ¡Ay! ¡Me gusta el sonido de eso! ¡Igual a mí! ¡Entonces mi plan maestro no se detendrá! ¡La reporting va a ser mía!